Se abstrae muchas veces de lo que pasa en las tribunas, pero de todas maneras lo disfrutamos bastante. Con respecto al trámite del partido y a lo que decís del dominio, sí, yo creo que fue nuestro el partido hasta los últimos, tal vez, 10 minutos, donde muchas veces no siempre es por algo que haga el equipo que le empata, sino por mérito también del rival. Creo que el rival también tuvo mérito y, bueno, tuvo en el último tramo del partido una eficacia muy alta, porque las veces que llegaron concretaron. Entonces, bueno, creo que ahí está la clave de todo esto y nosotros en el 4-2 tal vez bajamos un poquito el pie del acelerador. Gusto de saludarte, sí, por lo menos la de los primeros 75 minutos, sí. Un equipo que tuvo la vocación atacante siempre, después de un gol iba a buscar otro. Creo que el gol de Carmelo fue un verdadero golazo, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros buscamos, entrenamiento tras entrenamiento. Por supuesto que tenemos siempre un rival enfrente y hoy tuvimos a un muy buen rival. Después del cuarto gol, después del cuarto gol tuvimos muchas oportunidades para reiniciar, para iniciar juego y tener secuencias mucho más largas de pase y no lo hicimos. Preferimos jugar directo, preferimos salir. Y creo que eso, si uno tiene que marcar algún tipo de error, creo que desde lo táctico sería eso. Después, como te dije, a veces es error y a veces es virtud del rival y también tuvo muchísimas virtudes. Tuve una altísima eficacia casi sin concretar situaciones mano a mano el rival. Hizo cuatro goles. Entonces, hay un poco de cada uno.